Bueno, pues en México también hay un cuatrero o ladrón muy famoso que robaba trenes de la gente adinerada para dárselo a los pobres. Era el famoso Chucho el Roto. Y le daba un tren a la gente pobre. Tengo hambre, señor Chucho. No, tengo un tren para darte. Pero yo con unos rijolitos me conformaría, señor Chucho. No, no, no. Tengo este tren. Haz algo con esto, porque para mí no me sirve. Bueno, chido. ¿A dónde va este tren, señor Chucho? En ningún lado. Construye tú las vías y, bueno, que te lleve a algún lado. ¡Al carajo, señor Chucho! Bueno, no diría nada bien. Su verdadero nombre era Jesús Arreaga. Y sus hazañas llegaban, llenaban las columnas de los periódicos de los que se decían de los robos con habilidad y con valor de ese famoso bandido. Su fama volaba por toda la república que robaba a los hacendados y ricos políticos para repartir gran parte en la gente necesitada. Las autoridades federales tomaron carta en el asunto y Chucho fue capturado por primera vez en una cabaña cerca de Texcoco. Pero a esos los agarran siempre, ¿eh? Sí, y llevado a la cárcel de Belén. A los que hacen lo mismo, pero al revés, ¿no? ¿Cómo? Pero es un buen lugar para que te capturen. Sí. ¿Dónde estaba el Chucho? En Texcoco. Sí que sí. Bueno, y lo llevaron a la cárcel de Belén. Es juzgado en Pachuca y enviado a San Juan de Ulua, en el puerto de Veracruz. Es decir, para juzgarlo, al Chucho el Roto prácticamente recorrió todo el territorio mexicano. Dice, bueno, y ahí está el famoso presidio donde nadie volvía. Es el San Juan de Ulua, en Veracruz. Nadie volvía del presidio. Dice, de los que allí entraban, lógicamente, claro, lógicamente, el jefe del presidio volvía a la casa y esas cosas y si quería renunciaba. Dice, debido a las condiciones antihigiénicas abundaban plagas como la fiebre amarilla y miruela negra. Ah, no era que nadie podía salir porque era como una isla. No, porque morían todos. Claro, como la isla de... Gilligan. Gilligan. En la isla de Gilligan nadie salía. No, no, no. No, y si tú ibas preso a la isla de Gilligan, como que la cagaste. Sí. Pero en este caso, no salían porque ni bien te metían dentro, ya te agarraba una enfermedad terminal, una viruela negra, una fiebre amarilla. Chucho el Roto se escapa dos veces de la cárcel de San Juan de Ulua. Pero en su tercer escape, es descubierto y perseguido en una lancha. Wow. Esto ya está tomando revistas como del 007, ¿no? Entonces, helicóptero, lancha... ¿De qué año estamos hablando? Pero bueno, no importa, lo persiguieron en una lancha, ¿verdad? Dice, fue detenido, malherido en una pierna y remitido a la sala de tormentos donde fue azotado 300 veces. ¡300! Y ahí... Murió. Bueno, sí. En un momento tenía que morir. Y a lo chido hubiera sido que... Y no murió. ¿Y murió en la 300? En la 300 exactamente. Wow. 299... ¡300! ¡Ay, murió! Ya murió, ¿eh? Bueno, de esta manera, terminó. La leyenda cuenta que el cuerpo de Chucho el Roto fue llevado a la ciudad de México para demostrar que había muerto, porque la gente no le creía. Veía cada tren ahí y decía, este debe ser el tren que nos viene a regalar Chucho el Roto. Y no, y lo fueron a mostrar justamente para demostrar que estaba todo roto. Chucho está aquí. Yo creo que antes le decían el Chucho nada más. Y Chucho el Roto, luego de los 300 latigazos, dice, bueno, entonces nació la leyenda del famoso ladrón de México. Bueno, después de Carlos Salina de Gortari, que es que... Claro, sí. Saludos a todos. Buena karma y energía positiva. Nos ha encantado la historia de Chucho el Roto. Sé que soy guay. Y qué chido es estos ladrones legendarios que en parte otorgaban un poco de justicia, digo, dentro de una época de una historia donde la justicia estaba bastante escasa. Ahí está. O sea, no han inventado nada estos de Robin Hood y toda esa mamada, ¿eh? No, güey. Cada región ha tenido su Robin Hood y algunos más chidos que otros. Nos ha gustado Chucho el Roto, que además se le aguantó bien, machín. Sé que sí. Con los 300 latigazos. Bueno, no aguantó más de 300, pero bien que estuvo, ¿eh?